Atención doctores, directores de recursos humanos y gerentes de oficina. ¿Por qué gastar dinero, tiempo y recursos en anuncios de empleo? ¿Por qué no permitir que el Departamento de Servicios Profesionales de Dade Medical College le proporcione un buen candidato para empleo en el área de salud médica? Con cientos de graduados a su disposición es tan fácil como hacer un clic o una llamada. Llame al 877-DMC8390 o visite datemedical.edu-careerservices y encuentre la ayuda que está buscando. Sin cargos de publicidad, agencia o comisiones. Llámenos hoy mismo.